Quiero hablar sobre, hacer un resumen de la biografía o la historia del apóstol Pablo. La mayoría lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero es importante también hablar de Pablo porque es conocer a Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan que nos enseñaban Saulo, perseguidor de la iglesia? Hablar del apóstol Pablo también es hablar sobre sus trece cartas conocidas, como las cartas paulinas, que se la conocen ya que también están formadas por una verdad absoluta y segura, sobre la cual no hay ninguna duda de su contenido porque están formadas con el objetivo de dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder algunas de sus inquietudes. Entonces, decimos que es el dogma de la fe, enfocado en la fe, la doctrina y su práctica. Dicho esto, veamos la práctica de Pablo antes, Saulo de Tarso. Pablo dice que fue llamado por el Señor con un propósito definido. Así lo vemos en Gálatas, verso 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia a orar durante tres años o un poco más y volví de nuevo a Damasco. Hablemos de Saulo de Tarso, para hacer un resumen corto de su vida, sabemos de que Saulo de Tarso nació posiblemente entre los años 5 y 10 después de Cristo en Tarso. Era una provincia de Sicilia perteneciente al antiguo Imperio Romano, hoy la conocemos como la actual Turquía. Era importante entender que Pablo creció en un lugar conocido por su importancia intelectual y cultural. Por tanto, sabemos que Saulo podía viajar entre todas las regiones con menos restricciones por ser un ciudadano romano. Tenía visa para viajar por todos los lugares, ¿verdad? O sea, era una persona como ciudadano romano, tenía esos derechos. Su segunda credencial podemos ver que la presenta un poco larga, extensa, pero vale la pena escucharla, mis hermanos. Haberse criado en Jerusalén señalaba que fue criado y educado en el corazón de la vida religiosa y cultural judía. Lo conocían como Saulo de Tarso. Estaba altamente educado en la ley judía, muy ferviente en sus convicciones religiosas y se evidenciaba por su persecución inicial a los cristianos. Que él creía que estaba en defensa de la tradición y de la ley judía. Pablo mismo describe su vida como fariseo. Eso lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Veamos qué dicen Filipenses 3, versos 5 al 6. Describe su origen como circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto al celo por la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Ahora Pablo, entendemos que estaba, ¿qué? Si era irreprensible, ¿qué? No se le podía decir nada o estaba protegido por la ley judía. Sencillamente Pablo estaba bien instruido en la palabra. Hablando de Saulo de Tarso. Él conocía la palabra, las leyes y los profetas. De la A a la Z podríamos decir, ¿verdad? Estaba muy bien preparado Saulo para ser reprendido. Conocía la ley. Ahora también dice que se describe como fariseo. Vale la pena ver esta parte porque dice, significa que era parte de una secta judía conocida por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones judías. Los fariseos, recordemos que eran conocidos por su énfasis en la pureza y la adhesión a la ley judía. Era la fuerza que mantenía esa ley. Los fariseos también eran respetados por su conocimiento y observancia religiosa de la ley. Esta es la razón por la cual su ferviente oposición ante los cristianos. Porque Pablo sabía lo que estaba escrito, era lo que se debía de hacer, nada más. Su celo por la ley y las tradiciones judías tan intenso que perseguía activamente a los cristianos, no importando qué. Ahora recordemos por qué Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Se evidencian varias cosas en la Biblia donde él fue testigo incluso de la masacre donde matan a Esteban. Recordemos aquella prédica que nos predicaron hace unos domingos sobre la vida de Esteban, ¿verdad? donde Esteban hace referencia también de que en su juicio Esteban sufrió la lapidación. Según las historias dicen, su martirio fue contemplado por un tal Saulo de Tarso, un fariseo que posteriormente se convirtió en un apóstol y seguidor de Jesús. ¿Qué les parece esa historia de vida? Entonces, hablar de Saulo es también conocer el testimonio, ¿verdad? Saulo afirmaba que según la ley judía era irreprochable. Seguía estrictamente las leyes religiosas y rituales y de esta manera ilustraba sus sólidas credenciales judías y su compromiso ferviente con la ley y las tradiciones. Antes de su conversión al cristianismo, él defendía siempre esto a cualquier costo. Ahora veamos su afirmación como judío, ya en su fe en Cristo esto supera todos esos logros que él tenía porque los mismos judíos le presentaban a él cuentas y le rendían cuentas a Saulo de Tarso, ¿verdad? Ahora atrapamos a tal cristiano, aquí está, te lo entregamos, llevaban creo yo que hasta su lista. Entonces recordemos que Saulo era un conocedor de la ley. Saulo de Tarso también recibió formación de uno de los maestros judíos más distinguidos de su tiempo. Esta educación habría sido rigurosa y completa, no a medias. Abarcaba las escrituras judías y todas las tradiciones y podía interpretar bien todos los métodos que tenían como ley. Pablo utilizó su trasfondo de vida para conectarse con su audiencia judía. Ahora vamos a ver por qué Saulo, ya como Pablo, él hacía referencia a su historial de vida. En Hechos 24, verso 45 dice, mi manera de vivir desde mi juventud, la cual desde el principio fue en medio de mi nación y en Jerusalén. La conocen todos los judíos y si quieren testificar conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Eso lo está diciendo Pablo, yo también fui fariseo. Su juventud no era un misterio para el pueblo judío, sus acciones eran conocidos como transparentes para el pueblo que él algún día representó como judío. Sabemos que le decían Saulo de Tarso, pero en sí, él se había preparado también en Jerusalén. Aquí me llama la atención que esto él lo decía ante el rey Agripa en una audiencia que él tenía en su contra, donde lo estaban juzgando. Y el rey Agripa decía, Pablo, por poco me presuades a ser cristiano, por poco y me convences a ser cristiano. Eso decía el rey Agripa. Ahora decimos nosotros, ¿y por qué no se convirtió, verdad? Si ya estaba convencido. Leemos en la Biblia, ¿se acuerdan de un pasaje que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico con todas sus riquezas? Ahora imagínense un rey con todo el poder que tiene, con todos los lujos que tiene y su riqueza. Es difícil que se convirtiera a Cristo, porque cuando la Biblia habla de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, se refería a un arco de entrada de la ciudad, que era pequeña. Si bien cabían los humanos, también cabía un camello y podía pasar por ahí. Ahora, ¿por qué el rey no pudo pasar? ¿Por qué un rico no puede pasar? Eso quiere decir que nosotros sí podemos pasar, mis hermanos. Todos podemos pasar por ese ojo de aguja, ¿verdad? Ahora conocemos que era un arco. Saulo, veamos, perdón, en Hechos 9, del 1 al 9, vemos que Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire, aquí Pablo le cuenta al rey Agripa esta historia. Le dice, ¿quieren saber de mi encuentro? Y seguimos leyendo. Él les pidió carta en las sinagogas de Damasco a fin de que si, allá sea algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y madriendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz más sin ver, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano y le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver, no comió ni bebió. Un encuentro personal con el mismo Señor. Aquí hay dos puntos importantes que me llaman la atención. Que Saulo rápido se reconoce y dice, ¿quién eres, Señor? Y luego le hace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pero veamos el proceso, ya que en Hechos 9, 17, Ananías recibió de parte del Señor una instrucción de ir a visitar a Saulo. Pero Ananías, conociendo el pasado de Saulo de Tarso, dijo, va a ser un poco difícil ir con Saulo si es perseguidor de los cristianos. Pero él yendo llegó y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó su vista y fue bautizado y comenzó a comer, recuperando sus fuerzas después de su conversión. Saulo, más tarde conocido como Pablo, empezó a predicar en la sinagoga de que Jesucristo es el Señor. Amén, hermano. Qué bonita, qué bonito encuentro que él tuvo, ¿verdad?, con el Señor. Pero fue tremendo, nadie resistiría a ver al Señor en el camino. Ahora, Saulo estaba convencido y decide hacer algo, que durante tres años decide irse a Arabia, a buscar, a tener un encuentro con el Señor, a llenarse de Él, a prepararse de Él. En Gálatas 1, verso 11 dice, Quiero que sepan, hermano, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana, no recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo estaba convencido de que su fe y su práctica lo llevó a ese encuentro personal con el mismo Redentor de nuestras vidas, el mismo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención que Pablo estaba buscando siempre de Dios desde el principio y lo defendía, tan así que perseguía a los que estaban en contra de la ley, porque Pablo creía en Dios, ¿verdad?, en sus tiempos de Saulo. Pablo fue llamado a cumplir un llamado, después de ese encuentro que tuvo con el Señor, él sabía que iba a enfrentar dificultades, porque su vida pasada no era muy de agrado para muchos, no era muy convencido por muchos. A muchos les costaba creer que Saulo de Tarso ahora está predicando de Cristo, luego de perseguir a Cristo. Entonces, aquí se hace realidad lo que dice Juan 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mire, para un cristiano que sabe que a veces es perseguido por proclamar el Evangelio, nosotros sabemos que cuando confiamos en Cristo, sabemos que Cristo ha vencido al mundo, todo lo demás va a ser pasajero, todo lo demás va a ser para bendición del reino. Pablo estaba preparado en esta siguiente declaración ante la adversidad. En su trabajo misionero, Pablo se enfrentó a dificultades y experiencias cercanas a la muerte, castigos severos, sus opositores también tenían la intención de desacreditarlo. No hay cosa de verdad más triste y a veces da lástima que encontrarse gente que lo desacredita a uno o que lo traicione. El apóstol Pablo se encontró con estas dificultades tan claras en 2 Corintios 11, del 24 al 27. Dice, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínense, después de él ser fiel colaborador de ellos, ahora ellos le dan y lo azotan. Y hay una serie, un listado de cosas que sufrió como el naufragio, peligros en los desiertos, peligros en las montañas, peligros entre los gentiles, pero me llama la atención algo, peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué será? Yo me hice la pregunta, ¿verdad? Pues yo, los que conozco, son hermanos que nos aprecian, nos quieren, pero a veces no sabemos con quién nos tomamos la foto, ¿verdad? Bueno, Pablo encontró falsos hermanos. También sufrió fatiga, desvelos, hambre, sed, frío y algunas veces en desnudez, porque quizás lo dejaron, lo asaltaron y lo bajaron sin nada. Ahora aquí vemos que Pablo es un testimonio de esta verdad a través de Cristo. Se demuestra que el cambio radical es posible. ¿Se puede encontrar un nuevo propósito de sanación interior? Sí, a Pablo fue transformado. ¿Se pueden derribar barreras, influenciar a otros y proporcionar esperanza para la contribución y la difusión del Evangelio? Sí, claro que Dios nos puede utilizar. Pablo se encontró con estos desafíos y proclamar a Cristo a través de nuestra nación o las fronteras o afuera nos da, nos pone ante el enemigo que somos verdaderos hijos de Dios. Hermano, cuando usted da testimonio de Cristo en su trabajo, donde quiera que vaya, el enemigo va a reconocer rápido que usted es hijo de Dios. De veras, no se va a estar metiendo con usted porque lo reconoce. No, si el diablo cree en Dios y tiembla, ¿verdad? En Hechos 19, 15, dice Pero respondiendo el espíritu malo dijo A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Miren, qué vergüenza pasar eso, ¿verdad? Y a veces por no estar bien en las cosas de Dios, cualquiera nos puede confrontar y nos puede arremeter el gozo, la paz, pero cuando nosotros estamos en el Señor, sabemos que lo que dice la palabra la podemos creer y podemos confiar y podemos salir victoriosos porque Cristo ha vencido al mundo. Amén. Ahora entremos a algo importante Perseguir a Cristo Bueno, tal vez ahora ya no vemos quizás después vamos a ir viendo conforme a los tiempos la persecución de la iglesia pero a veces lamentablemente en las iglesias hay perseguidores lamentablemente dentro de una iglesia podemos encontrar personas hablando mal del prójimo y a veces de su propia familia Perseguir a Cristo también es sacar provecho y ventaja de los que nos preparan y nos guían Perseguir a Cristo también es hablar mentiras o hablar de más de nuestros propios hermanos porque vimos en lo que leímos de que Pablo conoció falsos hermanos entre nosotros cuando Jesús advierte a Saulo recordemos aquel pasaje donde le dice dura cosa te es dar coces contra el aguijón el animal cuando va adelante lo único que sabe ser a veces es patear para atrás y el problema es que no sabe a qué le está pegando le pega a un acero a un aguijón de hierro o metal no sé de qué estaba hecho y lo único que producía es darse dolor golpearse, lastimarse y quizás desangrarse pero veámoslo en síntesis esta explicación para nosotros para nosotros quizás dura cosa te es insistir en seguir persiguiendo a los cristianos porque mientras lo haces lo que realmente estás haciendo es condenándote más a ti mismo porque estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios miren que duro va perseguir a los cristianos ahora mi pregunta es y Saulo quien era quien perseguía a los cristianos pero si él era un estudioso de la palabra o sea estaba persiguiendo a los mismos más adelante Pablo ya en su conversión dice en 2 Corintios 11 28 ya él en su preocupación entiende la misión que tiene y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias había algo que Pablo tenía siempre como preocupación como carga y como responsabilidad quizás que esa es la que lleva siempre uno cuando está a cargo de varios esta declaración refleja el peso emocional y espiritual que Pablo llevaba consigo su preocupación por el bienestar espiritual de las comunidades cristianas que estableció fue una fuente constante de estrés y preocupación fue un impacto colectivo sobre estas adversidades pero la fe inquebrantable de Pablo Pablo lo saca adelante Pablo sabía que estas cosas iba a enfrentar enfrentó grandes situaciones grandes dificultades de encarar a grandes personajes se enfrentó varias veces con desafíos físicos en sus viajes misioneros a pesar de su padecimiento personal se tuvo que conformar con la gracia y entenderlo tendría Pablo necesidad también de salud que recordamos verdad que siempre le pedía a Dios quita de mí esto y que le respondía a Dios bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad no le pudo complacer pero Pablo si entendía que tenía que padecer y seguir su misión su fe y su misión y su convicción nos refleja que él practicó la piedad para tener pasión por las almas verdad para llevar el amor al prójimo para su salvación como lo logra uno manteniéndose y nutriéndose uno con la palabra con cosas de amor paz gozo obedignidad fe mansedumbre y templanza en Gálatas 5.22 leemos esto pero también hay otra parte que él entiende muy bien en segunda de Timoteo 3.2 al 4 dice porque habrán amadores de sí mismo vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes traidores impetuosos amadores de los deleites más que de Dios ¿a quién se refiere esto? a gente que cree en Dios que quizás va a la iglesia pero que ama un poco más otras cosas que las cosas de Dios en lo personal Pablo decide en su vida y entiende algo importante en Filipenses 3.8 al 16 es más todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor porque él lo ha por él he perdido todo y lo considero una pérdida con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a él mire él encontró la razón por la cual seguir a Cristo por lo demás lo he dejado por perdido en otras versiones habla por lo demás lo considero basura dice la Biblia ahí lo dice lea su Biblia hermano ahí lo va a encontrar entonces nosotros ¿cómo consideramos nuestra vida? ¿la consideramos para Cristo? si la consideramos para Cristo mire hermano siéntase bendecido siéntase gozoso porque Dios le va a ir abriendo el camino pero si nosotros no encontramos esta razón de vivir no vamos a encontrar un encuentro personal con Cristo si practicamos el pecado de seguro que no si buscamos la piedad dentro de nuestro interior de seguro que sí mis hermanos porque la piedad es el siguiente paso para tener pasión por las almas si nosotros no nos queremos a nosotros mismos ¿cómo vamos a amar a los demás? ¿cómo vamos a amar aquel que necesita del Señor? necesitamos siempre que nosotros conozcamos nuestro interior para poder ser el canal de bendición que utiliza Cristo para estas almas estamos seguros de tener ese encuentro con el Señor como lo tuvo el apóstol Pablo miren él reconoció inmediatamente quien le estaba hablando él sabía que su misión de perseguir cristianos yo me imagino si a solo Dios me puede parar en esto porque de lo contrario yo sigo masacrando pero él reconoce la voz reconoce la voz de Dios en ese momento y hace una pregunta importante en ese pasaje ¿qué quieres que haga Señor? esa tendría que ser nuestra pregunta todos los días o las veces que sintamos que Dios nos está hablando las veces que nosotros sentimos en nuestro corazón que Dios nos está hablando podemos decir nosotros ¿qué quieres que haga Señor por ti? miren en nuestra querida congregación hay muchas cosas que nosotros podemos hacer hay muchas cosas que nosotros podemos hacer quizás también en nuestro trabajo en nuestra casa con nuestra familia por llevar y presentarles el evangelio podemos siempre proclamar las buenas nuevas de salvación al más necesitado como aquel que tiene abundancia o aquel que no tiene recordemos que Pablo llevó la palabra a los gentiles su especialidad fue esa pero también lo escucharon los reyes y lo escucharon los que ya conocían la palabra como el pueblo judío que conocía la ley la historia del pueblo de Israel y sus profetas ahora solo les faltaba conocer a Cristo y esto fue la tarea de Pablo presentar a Cristo a cualquier lugar que él iba presentar a Cristo a sus amigos presentar a Cristo en cualquier lugar por eso las cartas de Pablo no eran solo para que las leyeran las cartas fueron hechas para instruir para corregir para que la iglesia se preparara cada día como debe de ser a través de Cristo Jesús querido amigo o hermano usted podrá venir muchas veces a este lugar la iglesia siempre va a estar abierta hasta que Dios lo permita y le podemos presentar cada ocho a Cristo lo que él hizo por nosotros y para que vino por nosotros esa es la razón por la cual cada domingo se abren las puertas de la iglesia y proclamamos el evangelio de salvación usted puede venir las veces que sea al apóstol Pablo le bastó una vez tener ese encuentro con Cristo le aparece Cristo y lo reconoce e inmediatamente decide seguirlo e inmediatamente decide creer y convertirse en un fiel devoto de Jesucristo un fiel practicante de la palabra y un fiel transmisor de la palabra él estaba decidido a llevar la palabra a cualquier lado mi amigo si usted hoy escuchó la palabra como Pablo la escuchó en su momento yo quiero hacerle una invitación pasarán los domingos las veces que quiera pero hoy es un día muy especial usted quiere recibir hoy a Cristo en su corazón nos encantaría orar por usted como congregación como hermanos habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Cristo y tener ese cambio acércate a Dios y él se acercará a ti te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal en esta red social si vives en Guatemala te esperamos en nuestras reuniones semanales Iglesia Bíblica de Guatemala predicamos la verdad de las escrituras de las escrituras de las escrituras